La temática respecto a los migrantes, ya veíamos que han habido reacciones por parte de algunos importantes líderes en el Congreso de los Estados Unidos y de gobernadores también importantes. Lo escucho, licenciado Zapetro. Bueno, creo que es obvio que Texas va a ser uno de los... Texas va a tener una reacción muy interesante, ¿verdad? Acerca de la frontera. El otro estado que es fronterizo es Arizona, ¿verdad? Arizona y sobre todo la parte sur de California, ¿verdad? Toda el área de... sobre todo la que llega hasta San Diego. Hasta San Diego que colinda con Tijuana. Sí, Tijuana y... pero es obvio que la migración de... sobre todo de centroamericanos, hacia Estados Unidos se ha movido de ese lado de California. Hacia el lado de Arizona. Hacia el lado de Arizona. Douglas sobre todo, que es casi... McAllen. Y McAllen en Texas. En Texas. Y es curioso porque nosotros no... digamos no... es raro conocer algún tipo de migración por agua. Es siempre por tierra. De hecho, solo de los cubanos es que conocemos nosotros a través de balsas y eso que utilizan para llegar hasta el lado de la Florida, ¿verdad? Durante muchos años hubo una migración latinoamericana por aire. También. Que fue la migración ecuatoriana a España. Hasta que los españoles dijeron, no más visas. No, y... y hasta hubo regreso de muchos de los ecuatorianos a Ecuador, ¿verdad? Pero... esa reacción es... es... es la preocupación. O sea, si bien puede haber celebración en algunos lados, también hay preocupación en otros lados. Sobre todo a niveles de... a niveles de... de gobernadores, ¿verdad? Y... hay varias ciudades que por el otro lado también ya dijeron que podrían hasta dar o podrían considerar y asociaciones de hispanos que piden a las... a los alcaldes dar un nivel de identificación. Digamos, no un DPI o una especie como de documento personal de identificación, pero para ellos. Y lo cual hasta podría darles a estas personas una licencia de conducir, lo cual sería... lo cual sería muy bueno. Creo que al final el punto es un punto de tranquilidad. Un punto de estar... poder trabajar, ¿verdad? Y ojo que es temporal. Y yo creo que la palabra temporal todavía no la hemos tomado aquí. Que no es una solución permanente. Por eso... por eso es bueno, pero no es suficiente. La temporalidad va a ser siempre una espada que los... los... guatemalte... Sobre todo centroamericanos en Estados Unidos, que no tienen un estatus de... de... de migrante y de residente, van a tener siempre... van a tener que... y supongo que vienen revisiones. Ahora, a partir de enero también, ¿qué podemos esperar? Porque entonces podría venir una fuerza y supongo que el presidente Obama en estrategia apuesta a un ataque a esta... a esta decisión por parte de los republicanos en... empezando 2015. Y... y este ataque vendría desde... desde... y por eso es que están divididos los... los republicanos aún después del anuncio. Eh... unos dicen, sí, hay que atacar, y otros dicen, no, mejor hay que esperarse o lanzar una mejor estrategia. Pero atacarlo, realmente, ahí a quien elevaría es al atacado, que sería el presidente Obama y sería también al partido... al partido demócrata. Es correcto, Obama ya es su segundo periodo, no puede ser reelecto... Él ya va. Pero tiene que dejar las bases para el siguiente candidata o candidato demócrata que viene. Pero el péndulo en Estados Unidos es... es... es bastante exacto. Sí, y... 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 y iría básicamente a los republicanos. Ojo que los... que los grupos internos de los republicanos, eh... eh... digamos del... del lado más radical y aún del lado más conservador, como el Tea Party, por ejemplo... ...y le... han hecho un trabajo, y hay que reconocerlo, un trabajo formidable. Un trabajo de hormiga y un trabajo de participación ciudadana, y... y han puesto también mucha plata, ¿verdad?, en... en... en esto. Y son los que se oponen precisamente a todo... a todas las comunidades y a... a cualquier noción de indocumentado en Estados Unidos. Y esa noción de ellos, ese argumento, ha ido ganando espacio. El Tea Party, que por cierto, estuvo cerca de romper el bipartidismo y decir, ¿sabe que yo ya no soy republicano? Soy... Pero necesitaba... Al final se quedó ahí, ¿verdad? Nos dice... María André, nos dice, beneficio migrantes, que es nuestro hashtag de la noche, no se le debe rogar a los gringos, hay que apostar por el desarrollo de las empresas en Guatemala. Eh... nos dice Brian, que el gobierno mejore el índice de trabajo para que los guatemaltecos no emigren. Margaret, los guatemaltecos no tendrán el beneficio migrantes si no tienen DPI, siquiera por ineptitud del RENAP. Pero ese es un punto excelente. Porque sí se les va a pedir una identificación. Sí, y se les va a pedir una serie de documentos que tienen que conseguir. Y primero se les iba a cobrar no sé cuántos dólares por ahí y ya luego se quitó y ahora creo que no se va a cobrar. Pero aunque sea gratis, hay que darlo. O cobrado gratis. Y yo creo que el que está en Estados Unidos, con darle su... tener su DPI, lo va a buscar y lo va a pagar. Y por eso es que las alcaldías de ciertas ciudades que tienen... Y ya tenemos un alcalde guatemalteco. Entonces le van a dar una identificación al... no solo a guatemaltecos, sino a todos los que estén dentro del estatus que dijo el presidente Obama. Esas elecciones nos trajeron un alcalde, un alcalde guatemalteco y una congresista. Quique, yo lo veo muy entretenido con el tema de... Me hacían dos preguntas. Es que me hacían dos preguntas. Ahora lo voy a decir en el final también, pero me hacían dos preguntas específicas con respecto a qué dijo Hillary Clinton y qué dijo Jeb Bush, porque los mencionamos antes y por eso estaba revisando los comentarios de ellos en Twitter. Jeb Bush dice que esta es una mal asesorada acción unilateral en temas de inmigración que contrarrestan la posibilidad de una solución permanente y de largo plazo. Ese fue el comentario de Jeb Bush. El comentario al contrario de Hillary Clinton fue, gracias presidente de los Estados Unidos por tomar acción en temas de inmigración en una... en cara a la inacción de otros, dice. Ahora tomemos esto como un paso para una solución permanente bipartidista. Los dos hablan de que hay que tomar una solución permanente. Uno felicita al presidente por tomar aunque sea una acción temporal. El otro le dice, esa acción temporal unilateral, mala asesorada que usted tomó, pone en riesgo una acción conjunta de largo plazo. Ya les ha tomado más de 10 años esa acción bipartidista, más de 10 años en las que ya se habla de una reforma migratoria integral y no pasa nada. ¿Sí? Así es. También hay que ser justos en este sentido con Barack Obama de que hay una acción. Decidió. Sí. Y ya el resultado de esa decisión, digamos, de lo que no se le puede acusar es de que no decidió. Decidió. Porque lo peor en política es mantenerse así en esa tibieza, en el limbo de la indecisión. Además por los millones de... y literalmente millones de guatemaltecos que también quedan entre el limbo salvadoreños y mexicanos y hondureños y centroamericanos. Pero decidió y esa es una acción correcta. Ya que se le ataque, que cada quien busque la estrategia para votarlo, esa es otra historia. Pero la decisión misma, la decisión misma ya dice mucho de lo que quiere hacer. Además, se le va a dar el dinero para eso porque también le puede entrar por el otro lado republicano diciendo, mire, usted decida lo que usted quiera, pero plata no le vamos a dar ni un centavo aquí. Apropiación no le va a dar ni un centavo y ahí terminó la fiesta. Yo solo para terminar, reiterar el mensaje de que hay que ser claros. Ninguna persona que hoy salga de Guatemala, de Honduras, de México... O que salió el año pasado. O el año pasado o... O antepasado. Nadie, nadie que esté recién llegado a los Estados Unidos puede optar a los beneficios anunciados hoy por el gobierno de los Estados Unidos. Ha sido bastante claro el presidente Obama en decir quiénes serán prácticamente aquellos que pueden ser beneficiados. Por un tema similar se metieron en el lío de los niños inmigrantes porque se abrió una pequeña puerta de esperanza para niños que tenían familiares ya en Estados Unidos. Los coyotes usaron eso para capturar patojos acá. Capturar es un término porque pagaban por irse y se los trataban de llevar bajo el entendido que una vez allá, como eran menores de edad, no los podían deportar. Y eso generó el lío que acabamos de ver los últimos 18 meses. Hasta aquí, en nombre de Estorio Zapeta, Quique Godoy, Ana Lucía Mazariegos, Hugo Novales, Filip Chicola, Cristian Castillo, Edgar Ortiz, un servidor, Juan Carlos Sandovales. Desea usted que tenga una noche muy hermosa.